Hola, ahora hablaremos de la medición de intensidad de radiación ultravioleta. En EDT, una de las formas para emitir radiación ultravioleta han sido las lámparas de vapor de mercurio, las cuales poco a poco van siendo sustituidas por las nuevas lámparas de diodos, emisores de luz o LEDs. Utilizaremos un radiómetro y su respectivo sensor y una estructura para sostener y estabilizar la lámpara y el sensor. Utilizando las instrucciones del manual del radiómetro, lo configuramos para poder medir la radiación ultravioleta. Vamos a colocar el sensor en la estructura de tal manera que esté fijo y estable y que nos permita medir la máxima radiación que la lámpara emite. También vamos a fijar y a estabilizar la lámpara que nos va a emitir la radiación ultravioleta de tal forma que también su altura nos permita obtener la máxima radiación sobre el sensor. Muchas de las normas que se utilizan en EDT piden que debe de haber una distancia de 15 pulgadas entre el filtro de la lámpara y la cara del sensor. Eso es muy importante para poder tener una medida adecuada. Es importante también estar seguro que la cara del sensor no esté sucia. Entonces hay que limpiarla de vez en cuando. Vamos entonces a proceder a hacer lo que es la lectura. Encendemos la lámpara y vemos que tenemos una lectura de 33.4 por el equipo pues tiene un multiplicador que significa que mide 3340 watts por centímetro al cuadrado. Cuando hablamos de medición de intensidad de luz ultravioleta tenemos que tomar en cuenta la característica que tienen tanto las lámparas LED como las lámparas de vapor de mercurio al momento de ser encendidas estando ellas frías. Para explicar mejor este fenómeno usaremos esta gráfica la cual les enseñaré más adelante cómo generarla para sus propias lámparas. En el eje vertical tenemos la intensidad de la lámpara en micro watts por centímetro al cuadrado. En el eje horizontal tenemos los minutos que han transcurrido desde el momento en que vamos a encender nuestras lámparas. El encendido de las lámparas lo haremos desde el punto donde ellas están frías, es decir, no deben de haber sido encendidas previamente o estar calientes. Entonces, cuando están frías y las encendemos por primera vez, las lámparas de LED tienen el fenómeno de que emiten su máxima radiación en ese momento, o sea, en el minuto cero. Justo al encenderlas ellas ya nos están dando su máxima intensidad. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, como podemos ver acá, a 15 minutos ya bajo un poco más hasta llegar a un punto de estabilidad, que en este caso para la lámpara que hice el experimento, a los 46 minutos llegamos a una intensidad estable de 3410 micro watts por centímetro al cuadrado. En el caso de las lámparas de vapor de mercurio, tenemos que al encenderlas por primera vez, estando ellas frías, no nos dan una intensidad máxima, sino nos dan la intensidad mínima. Al transcurrir los minutos, en este caso, en esta lámpara, al transcurrir 6 minutos obtuvimos la máxima respuesta que es de 1190 micro watts por centímetro al cuadrado. Luego de este punto comenzó a bajar la intensidad hasta llegar a un punto de estabilización. ¿Cuándo llegó a estabilizarse? Bueno, yo veo acá que más o menos estuvo quizás a los 15 minutos, se estabilizó la lámpara y ya nos dio un valor constante. Estos valores que están acá son de mis lámparas. Las de ustedes puede ser que la de vapor de mercurio les dé cinco mil, que la de led les dé seis mil. Estos son los valores que yo he obtenido de mis lámparas. Es decir, no vayan a tomar esta gráfica como referencia para sus lámparas. Yo les enseño más adelante cómo sacar este gráfico para sus propias lámparas. Para generar las gráficas de intensidad, vamos a utilizar la misma configuración del principio del video. Es decir, teniendo la lámpara y el sensor en una estructura estable, con una distancia de 15 pulgadas entre el filtro de la lámpara y la cara del sensor, y estando seguros de que el sensor está capturando la mayor intensidad de la lámpara. Luego vamos a utilizar una cámara, puede ser de un celular, y la vamos a enfocar a la pantalla del radiómetro. Vamos a grabar desde el momento en que vamos a encender la lámpara en frío hasta el tiempo que ustedes determinen. Yo lo he hecho en 60 minutos, lo he grabado todo ese tiempo, y luego el video lo he utilizado para poder ir incluyendo cada valor de a un intervalo de dos minutos dentro de la página de Excel que les voy a anexar acá abajo. De esa forma se generan las gráficas. El proyecto NDT Shop tiene como objetivo el desarrollo de los ensayos no destructivos en las regiones de habla hispana. Si te interesa algún tema específico, por favor, házmelo saber a través de los comentarios. Si te gustó, danos un like, suscríbete y compártelo con otros colegas. Gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias!